Entre las 7 y las 7 y 30 de la noche del lunes 10 de febrero, se presentaron varios hechos violentos en el municipio, el primero de ellos en pleno parque principal, donde un ciudadano perdió la vida después de haber sido atacado con arma de fuego. Bueno, durante la semana hemos tenido un hecho o dos hechos diferentes durante un mismo día que lamentar, donde se presentaron tres heridos y una persona fallecida, pero se da una reacción oportuna por parte de nuestra policía judicial, nuestra policía de la estación de Urrao. Posteriormente, en uno de los barrios de la localidad, se presentó un nuevo caso, según las autoridades, aislado a lo ocurrido en el centro del municipio. Esta vez, dos menores de edad resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. En donde se logra la captura de cuatro jóvenes, igualmente la incautación de material de guerra, donde se incautan varias municiones de diferentes calibres, un arma de fuego tipo pistola y estupefacientes. Estos incidentes ponen de nuevo en alerta a las autoridades militares, policiales y civiles que han venido trabajando en los últimos días en actividades operacionales, pero también comunitarias para mitigar los índices de violencia que han afectado a la localidad en los últimos días. Todo el sector o al gremio de los comerciantes que se han venido presentando algunas llamadas durante la semana, unas llamadas extorsivas o más bien de estafa, donde algunas personas, delincuencia común específicamente, se hacen pasar por grupos armados, grupos delincuenciales y exigen una suma de dinero. Esto también debido a precisamente el paro armado por el que venimos pasando actualmente, entonces aprovechan la situación, la coyuntura que se nos presenta, sobre todo en algunas subregiones y aprovechan para llamar y exigir una suma considerable a muchos de los comerciantes. Es de anotar que los comerciantes afortunadamente, frente a las capacitaciones que ya hemos dado, algunos en unas reuniones, nos llaman oportunamente, nos brindan los números de teléfono y así los podemos asesorar mejor.